Hola, soy Michelle Durán, soy la gerente general de Escapate Travel y es una agencia de viajes que se dedica a hacer paquetes corporativos y también paquetes de viajes, de placer. Yo tomé el taller de indicadores de gestión porque en mi empresa primero había mucha desorganización. Yo tenía mucho cargo de trabajo, de operativo, es más, sentía que estaba haciendo cosas que otras personas debían hacer, pero ya me lo cargué yo, y también para medir resultados. La experiencia del taller la verdad me parece muy buena porque es un curso muy práctico, que da ejemplos reales y que sobre todo está sentado a la realidad. Entonces, que sí, me parece que sí se puede entender de la mejor manera porque es mucho más práctico de lo que yo pensaba. El conocimiento más valioso que yo me llevo es trabajar por resultados. También medir cada cargo y no quedarme con personas improductivas que no me están sumando y en eso atoran mi operación y me están restando. Yo sí recomendaría este taller. Yo sé que a veces por la carga laboral que tenemos o el tiempo es complicado tomarse tres días de la semana, pero también creo que es una pista evidente de que algo está fallando porque si no puedes dejar tu puesto, entonces siempre vas a tener mucha carga. Entonces, esto sí te ayuda a entender muchas cosas, te ayuda a entender tu puesto y te va a ayudar también, yo creo que a emplearlo de mejor manera y a ser más productivo.